Residentes en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven ante los constantes atropellos por parte de la Dirección de Control de Drogas. Manifestaron que diariamente los agentes acuden al sector usando la violencia y apresando a ciudadanos honestos que no están involucrados en hechos ilícitos. El lío es que ellos agarran a la gente, porque ellos saben quiénes son los que están de delincuentes, que están robando, y saben quiénes son los que venden su droga. Entonces, a los que no están robando, eso es a los que le están haciendo daño. Ahí me voy a ir en mi casa con mi niña y me la agarran adentro de la puerta, que para mi casa no se puede entrar ni siquiera para dormir. Entonces, ¿a quién uno le reclama? ¿A quién uno le dice algo? NTN, Giovanni Paulino.